El otro día mirando en telenoche La nota gentil, algún ministro Diciendo un verso que ya no registro Un centro de Alfredo, Leuco y su changuito No los voté, yeh, ni a Vidal, ni a Larreta No los voté, yeh, y no los voy a votar nunca No anuncies por favor, otro aumento de luz El sueldo ya se devaluó Esta fe no recauda mucha guita Salvo por los que la traen lavadita La rosada es una cueva del delito Y es posible que en octubre nos abroche No los voté, yeh, todo el gobierno a la deriva No los voté, yeh, murga deseos y mamertos No anuncies por favor, otro aumento de luz El sueldo ya se devaluó Después del balotar, ya fue alevoso Ese costado que tenías escondido Viniste a hacer negocios con amigos Tiranizando a quien te antecedido No los voté, yeh, ni a Vidal, ni a Larreta No los voté, yeh, y no los voy a votar nunca No anuncies por favor, otro aumento de luz El sueldo ya se devaluó